Baila, que no se acabe la noche más, baila. ¿A la cocina? ¿Por qué a la cocina? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ser todo un caballero, voy a sostener tu torta. Y mientras me vas a contar cómo te llamas. Lelia Méndez. Lelia Méndez. Lelia. ¿Lelia te llamas? Sí. ¿De verdad? ¿Así está en tu cédula? Sí. ¿O es tu sobrenombre? No, no. Bueno, vamos a colocar la torta, Lelia. Vamos. ¿Tiene una gemela? Sí, sí. ¿Conoteas? A ver, ¿quién está en cocina? Es tu gemela, ¿cierto, Lelia? ¿Para mí? No sé. ¿Eh? Seguro. A ver un poco, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Ah, no, es él. ¿Qué familia? Buenas tardes. No te puedo creer. Hola, Mencha. ¿Qué tiempo? ¿Cómo están? ¿Qué chorra está? Vine a pegar unas vueltitas por aquí, por supuesto, claro que sí. Hola, amiga. Emocion. Tengo que probar las tortitas. Pero, Mencha, tenés mucho parecido no con Lelia, sino con la escribana del Baila Conmigo. No. Gracias, Carleta. Yo también te quiero, ya te voy a contar. Bueno, Lelia, ¿vos estás a dieta o no? ¿Podés probar hoy? Hoy se puede probar, claro que sí. Porque me dijeron que vos vivís a dieta, Mencha. Bueno, Lelia, ¿de verdad que llamás Lelia? No, es un sobrenombre, no es tu apodo. Es malo, Carlito. Quiero ver tu cédula, Lelia, ¿trajiste? Bueno, vamos a ver después, vamos a ver después. Anda, anda a buscar, anda a buscar, Lelia. Anda a buscar, por favor, ahí se va Lelia. No, de Cali, pero claro que sí, es el nombre de Bonilla. ¿Me está jodiendo? ¿Cómo se va a ir tan lejos? Yo tengo unas amigas que se llamó también, tengo varias amigas. ¿Lelia es un nombre? Claro que sí, ¿cómo le hagas caso? Lelia, ven, Lelia, vení, no le hagas caso, vení. No, Lelia. No, Lelia, vení, no le hagas caso, vení. Pero, ¿cómo nunca vas a escuchar eso? Lo que no tenés que hacer. Bueno, vamos a ver, Lelia, miren lo que es esta Presenrico. Señoras y señores, producción casera, la señora Lelia, ¿de dónde, señora Lelia? De Campo Grande. De Campo Grande, estamos hablando cerca de Ciudad del Este ya. Acá, muy caldito, se está bebiendo loquillo. Bueno, pero ese es Campo 9, es cierto, tienen razón. Ya vive Campo, amigo. Ya vive Campo, bueno, ocurre. Lo más fácil en la vida y lo más fácil de todos los días es equivocarse, ¿eh? Así que no hay que tener miedo a equivocarse, ¿verdad? Porque ese es el peor de los obstáculos, el miedo. No, Lelia, no. Sí me tenés que decir. Bueno, Lelia, viniste solita. ¿Qué? Sí. ¿Dónde está Campo... El Campo, ¿verdad? Campo Grande. ¿Dónde está Campo Grande? Hacia la cancha de General Caballero. No, hacia la cancha, cerca de Fora. Ah, perdón, se ignora. Llegué de Campo Grande. Yo pensé que era General Caballero de Campo Grande. No, no, Llegué de Campo Grande. Llegué de Campo Grande. Parque Guazú. ¿No llegó entonces? El incendio agarró cerca de 25 hectáreas. Mi patio y todo. ¿Llegó al patio? Sí. ¿En serio, señora? Sí, sí. Y bueno, pero me imagino también la ayuda ciudadana de toda la vecindad, del barrio, de la gente de la zona también estuvieron ahí al pie del cañón ayudando a los bomberos, ¿no? Claro, sí. Sí, hicieron, hicieron, dieron su aporte solidario. Así mismo. Pero, ¿se vieron afectadas o no? Sí. Bueno, quiere hablar de su torta, Carlitos. Llegué de humo. Pero, pero, bueno, este, nada, nada grave, nada que podamos lamentar. No, 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 nada. ¿Pero el patio se quemó? No, no se quemó. ¿El patio no se quemó? Al final, ¿viste? Todo lo que no me echó. ¡Queremos probar la torta! Bueno, vamos a probar la torta, entonces. Si quieren venir, vengan a probar la torta. Contanos, Leila. No, no es Leila, Lelia, Lelia. Sí, para hablar de la torta. Tiene ocho cucharadas de harina, de azúcar, cinco huevos. Receta exacta, venga por acá, por favor, Lelia, mientras pasan. A ti, Natu, Mencha, Oscar, a probar. A ver, no sé, vamos a partir. Cinco huevos, cinco cucharadas de azúcar, ocho. Ocho cucharadas de azúcar, ocho de harina. Es una tres leches, Lelia. Sí, de tres leches. Es una tres leches, familia. Y se lo voy a poner con un durazno. La crema de leche, con la leche normal, y luego el chantilly. Qué rico, qué rico. Bueno, y los duraznos y frutillas, más kiwi, ¿no? Para decorar, pero también se come. ¿Qué está, pintos? Acá estoy. ¿Quién te enseñó a hacer esto, Lelia? Yo nomás. ¿Cómo vos nomás? ¿Dónde aprendiste? Sí, por internet. Ah, ¿por internet? Sí. Ah, mirá vos. Sí, maravilla. Está bueno con el durazno, ahora pruebo con la frutilla. Tratada nomás de no echar todo. ¡Qué delicia! Ya matamos todo. Querían haberse ido a la vez. Emma, Emma. Ahí está, Emma vino hoy. Ahí está. Amigos, te traigo para que proben. Por favor, adelante. Por favor, yo no voy a probar, no, porque tengo que hablar con Lelia mientras ustedes prueban. No puedo estar con la boca llena hablando. Es un acto de mala educación. Es un mentiroso, Carlitos. Lelia, cuando vas a hacer algo dulce, ¿esta es tu especialidad o tenés otra especialidad? Sí, mucho. ¿Te le dedicás a la gastronomía o no? No, 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 en mi casa no. Bueno, ¿y quién te inscribió? Mi hija. Ayer, tu hija. ¿Tu hija cómo se llama? Liz. Liz. ¿Ella es la mayor o la menor? Sí, la mayor. La mayor. ¿Cuántos hijos? Tres. Tres hijos. Y bueno, ella sabe entonces de tu capacidad y obviamente de tu virtud a la hora de hacer este postres y dijo, mami, anda a presentar esa torta a tres leches que me encanta, me fascina y vas a ganar. ¿Sí te dedicó? Sí. Me late el chocolate que son todas mujeres. Adelante, señora, bienvenida. ¡Guau! La torta de los recuerdos, la torta de la nostalgia y por sobre todo hoy jueves te vetazo donde esta torta me genera cierta nostalgia, me genera cierto recuerdo de mi infancia. Cuando era mi cumpleaños, cuando era el cumpleaños del primito, del amiguito y nosotros íbamos y encontramos este tipo de torta. ¿Qué tal? Echa por la mamá. Echa por mamá, echa por la tía, por la abuela, ¿no? ¿Tu nombre? Claudia. Claudia. ¿De dónde nos visitas, Claudia? Trinidad. De Trinidad. ¿Y vos te dedicás a la gastronomía, a la repostería? Sí, solo a hacer. Sí, pero ¿hacés a nivel comercial o no? No, no, no. ¿Para la familia? Sí. Ok, cuando de torta se trata, acudir a Claudia entonces, ¿eh? Toda la familia viene junto a Claudia, Claudia es la encargada. Bien, ¿qué lleva tu torta, Claudia? Tiene una crema diplomata de dulce de leche y chocolate. ¿Crema diplomata de dulce de leche y crema de leche? No, eh, chocolate. Chocolate. Mamá, ¿qué es la crema diplomata? De una diplomática. La diplomática es. Sí, la diplomata. Diplomata. ¿Quién dijo diplomática? Espérame, yo escuché diplomática. ¿Qué es eso? Diplomática. ¿Qué es eso? Contame. ¿Cómo se prepara a que cuente? Es crema pastelera, un poquito de crema chantilly batido a medio punto y con el dulce de leche. O el chocolate. Oscar, ¿es correcto? Totalmente de acuerdo. Muy rico, ¿eh? Una textura bien, bien cremosa. Tiene mucho, mucho aire, por eso el agregado de chantilly y bueno, y la... Y la noche. Y la noche. Es maravillosa. Bueno, Claudia, este... ¿Qué tal, hijos? Ya te digo. Tres. Tres hijos. ¿Alguien te acompaña hoy? Mi marido. Marido. ¿Dónde está tu marido? Allá, en el fondo. Ahí está, ahí está el amigo. ¿Cuál es el permiso? Fernando. Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Te gusta la torta que hace Claudia? Sí. ¿Sí? ¿O preferir otro tipo de torta? ¡Ay, carnita! ¡Ay, no! No, quiero saber. ¿Cómo está? Por ahí le gusta a otro, una torta más simple, no sé, una tres leches, una torta de chocolate. Claro, me gusta más la pasta flora. La pasta flora. ¡Qué rico! Amiga, vos vas a cortarnos la torta, ¿verdad? Sí, Claudia es la encargada. Un pedacito nomás para nuestro, nosotros de ese nomás vamos a probar todos, ¿verdad, amiga? Claudia, ¿cada cuánto haces las tortas en tu casa? Y generalmente los cumpleaños. ¿Solamente los cumpleaños? Sí, sí. ¿Tienes tres hijos, más tu marido y el tuyo? Mi mamá, mi papá. Ah, ok, de todos los familiares. Bueno, o sea que haces como unas 10, 12 tortas al año. Más. Más. Tengo mis amigas también que me piden. ¡Ay, qué rico! Muy parecidas las tortas que hace mi mamá también. Mi mamá es una especialista. ¿Por qué no vino mi mamá a competir hoy? ¿Verdad? Hubiese venido un pedazo nomás amiga. No, no, no. Es amor comernos nosotros. ¿Por qué sos egoísta? Y los compañeros aquí están todos los buitres. Te digo qué pasa, amiga. Cuando vienen así cosas, los camaruras vos todos están más cerca. Y ustedes no. No, entonces nosotros ese y después todos ellos aprovechan, ¿verdad? Y vamos a repartir entre todos, ¿verdad? El Isaacino, ¿qué hace el Isaacino por acá? ¿Qué hace el Isaacino por acá? A mí no me va a su táper. A mí no me va a su táper. Mira, Zingla está comiendo la torta tres leches. Mentira. No, qué barba, no te me de Zingla. Vos sos diabético. No te iba a tener dulce leches en boca, ¿eh? Bueno, soy yo. Claudia, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿Te están viendo? Creo que sí. ¿Sí o están en el cole? No, ya vinieron. Yipsel, Alan y Joaquín. Yipsel. Yipsel. Estrella al amanecer significa. ¿En qué idioma? Es idioma maya. Maya. Pero qué chuchi, yo me encanta. No es lo mismo llamarle Yipsel que llamarle estrella al amanecer. Estrella al amanecer, venga aquí. Pará, estrella al amanecer, porque te voy a tirar unos zapatillazos. Por tu culpa, nuestro Dire, le estás llamando a su señora otra vez, Carlitos. Está bien, porque se merece. Nosotros resguardamos su integridad física, su salud, al igual que la gente, y bueno, y su señora también. Así que tenemos que comunicar eso ahora. ¿Viste el señor que está ahí con el micrófono? ¿Viste? Él es campeón de natación. Nada de espalda, nada de frente, nada de eso. ¿Estaba comiendo o no? Yo no la he visto. Señora, eso parece un budín, le decía. Me decían, no, 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 es una torta, una torta de banana, ¿verdad? Sí, de banana. ¿Cómo le va, doña? Muy bien. ¿Su nombre? Beatriz Méndez. Beatriz Méndez. ¿De dónde nos visita? Campo Grande. ¿De Campo Grande? ¿Son amigas con Lelia? Mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí, ya. Con razón me decía a mí, sin la hermana gemela. No son gemelas, son mequisas. No. Tampoco. Pero, hermano, ¿quién es mayor? Carly. ¿Quién es mayor? Ella. Ella, 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 brah. No, bueno, no importa. Carly, esta receta la habrá copiado Oscar Pinto. ¿Por qué? ¿La taza decís? No, no, con la taza. Es la otra, otro clásico. Porque Oscar Pinto acá nos enseñó a hacer la torta de banana, banana. En taza. Ay, ay, ay. ¿Está no es en taza? Ah, sí, ahí es en taza. Sí. Sin taza también. Bueno, sin taza con taza. Beatriz, contanos un poquito. ¿Cómo llevaste a cabo esto? ¿De dónde aprendiste? Para empezar ya, para matar la respuesta o lo que... Tengo un libro de receta para torta. Atajate, Catalina. Ahí tenés. Para vos, Natu. Para vos. Ella no está, ella está en otro programa. Pero no importa. Hoy Natu no vino. Es para ella. Bueno, lo importante es que tenés un libro de receta que heredaste de quién. Y comprando, no. Ah, compraste. Compraste. Bueno, esos fascículos que vienen así como que para producir todo tipo de... ¿Solo repostería o comida? De todo un poco. De todo un poco. ¿Te dedicas a la gastronomía o no? No. ¿Repostería tampoco? Tampoco. O sea, sos... Pero cocina para las nietas. Pero se pelean entonces en la casa. Porque ¿quién hace Lelia o hace Beatriz? Y hace Lelia y hace Beatriz. A las dos hacen torta. Hacen toda la parte dulce para los postres. Sí. Bueno, vamos a probar, por favor, chicas. Vengan adelante. ¡Pati, Natu! Mencha, Oscar. Bien. ¡Nos vamos! Torta de banana. ¿Querés partir vos? ¿Cómo viniste solita? Llevo el cuchillo. Mi nieta. Mi nietita. La nieta. Me dijo nada. ¿Cómo se llama? Guadalupe. Guadalupe. Bueno, Guadalupe. Le mandamos un beso también. ¿Y quién te ve en casa? Permiso, amigo. ¿No tenés zurro todavía o ya se fue también? Ya se fue también. ¿Le fue también? ¿Pero le mandaste vos o le llevó el señor? No. El señor. Yo le mandé. Yo le mandé. ¿Vos le mandaste? Señor del colectivo. Ahí está chica. El señor que manejaba el taxi. Bueno. Camión de pudaz. A ver, permiso. ¿Qué pinta tiene, por favor? Ni pues pinto. Ya voy. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva tu torta de banana? Lleva banana. No va a ser. Primero harina. Después dos huevos. Y azúcar. Mirá, Ana. ¿Qué hizo Paty? Después batí bien. Vainilla. Y ya está. ¿Cuánto de azúcar? Dos cucharas. Dos cucharas. Una taza. Ah. Dos cucharas que no es lo mismo que una taza. Una taza de azúcar. Bueno. Vamos por la aprobación de Oscar Pinto y ahí estamos. Cerrando así de esta manera las tres tortas, las tres participantes. El tuyo es más rico. Más rica que la de la de. Muy rico. Muy bien. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. ¿Querés mandar un saludo a alguien en especial? ¿Tenés algún nuevo churro por ahí? No. A mi hermana Mirna y a mi hija Karina que me están viendo. Bueno, Karina y Mirna, entonces el beso aquí de parte de Beatriz. Y nosotros también en Vive la Tarde. Bien. Adelante, Leila. Adelante, Claudia. Beatriz, no te vayas. Quedate aquí con tu torta, por favor. Cada quien va a posar frente mismo a su torta. ¿Ok? Y vamos a determinar en breve con los compañeros quién se lleva... Epa. Mirá, me gustan las moscas y todo. ¡Ah, está calvito! ¿Qué querés? ¿No pasa? Esto es un programa en vivo y no pasa nada. Moscas en todas partes. Dale. Bueno, está Claudia, está Beatriz, está Lelia. Vamos a ver quién se lleva a los 500.000 guaraníes. Probaron, chicas, probaron. Muy rico todo, ¿eh? Sí. Ahora, atención. ¿Qué uso todo? En casa me imagino que también como que sintieron el sabor por las caras que pusieron mis compañeros a la hora de probar cada bocado, ¿no? Pero bueno, ya en breve, atención, ya en breve vamos a estar también con Tony Camo. Llegó, ya vive la tarde, vamos a estar disfrutando con él. Vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy. Hoy está Agustín también, así que, bueno, todo el equipo. Dicen que hay tres cigarrillos. ¿Qué vamos a hacer con esos tres cigarrillos? ¿Fumar? No creo. No, pará. ¿Fumar no creo, ah? No, no. Qué miedo. Qué miedo. ¿Cómo es eso? ¿Está prohibido fumar? Ay, qué miedo. Uno. ¿Pero se puede apagar? No. ¿Cómo? No sé. ¿Quieres dejar de fumar? Quírate con nosotros. Bueno, vamos rápidamente. A ver, ¿quién se lleva a los 500.000 guaraníes? Tenemos que ir a votar allá o desde acá. No, desde ahí pueden votar. Bueno. Arrancamos con la señora Mencha, aprovechando su atención, aprovechando su visita. Visita de lujo, por cierto, Mencha. Por favor, tu voto de confianza, ¿para quién? Bueno, la verdad que esto es muy difícil, Lilio, Carlitos, porque las tres son estilos totalmente diferentes. Una tiene su toque, la otra también, y la tercera, por supuesto, de la misma manera. Así tal. Impresionante. Súper profunda. Todos tienen su toque. Pero estoy nomás orteñareando, por eso estoy dando de gusto. Me encantaría saber el toque de gracia. El toque de gracia. El toque de gracia. ¿Para quién? Maravilloso. ¿Para quién? Pero en mi caso, por esta vez, ay, qué emoción, qué nervio. ¿Por qué te dejas llevar, Mencha? ¿Por el sabor, por la presentación? Me dejo llevar por el estilo de lo que me está atrapando hoy en día, en este momento nada más. No estoy tan festiva. Digamos que estoy un poco como para merendar, Lidia, Nillo. Entonces, por esta vez, me quedo, quedaría con todas, pero me quedo con la número tres. Con la número tres de banana. ¿Te referís a Beatriz? Bueno, ¿eh? Beatriz con la torta de banana tiene el toque de gracia, entonces, de la señora Mencha. Atención, primer voto de confianza. Vamos a ver quién continúa. A ver, Natula Colo González, ¿con quién te quedás? ¿A quién le das ese votito de confianza? ¿Qué salteaste a Pati? Bueno, la torta que parece de cumpleaños. La torta que parece de cumpleaños. Claudia, atención. Estamos ricos, Claudia. Claudia, y obviamente por el sabor. Claro, por el sabor. Por el sabor. La presentación también me gusta. Listo, continuamos entonces con la siguiente dama, Patricia Uruguay, por favor. Bueno, a mí me gustaron las tres de verdad, pero me quedo con una cuestión de que es sencilla la torta, pero rica, me gustó su textura, me gusta mucho la banana y aparte, bueno, está muy linda la presentación también. Ya dije, la torta de banana de doña Beatriz. Número tres. ¿Perdón, Pati? Número tres. La banana. También para Beatriz. Beatriz, bueno, dos votos para Beatriz. Vamos a ver. Ah, ya tenés 200, 300 mil guaraníes, ya tenés en el bolsillo. Acá define Oscar Pintos. Atención, será un voto más para Claudia. Ahí hay un empate y producción va a tener que definir esto. Vamos a ver. ¿Será también un voto para Lelia? Puede ser. Vamos a ver. En el peor de los casos, define Toni Camo probando una porción. ¿Por qué no? Oscar Pintos, adelante. Bueno, las tres tortas estuvieron muy ricas. Muy ricas las texturas, las presentaciones también, pero me gustó mucho el sabor, la presentación y un toquecito ahí, la participante número uno. ¿Lelia? Sí. Bueno, Lelia y los 500 mil van para Beatriz. Fuerte el aplauso. Bien, Beatriz, te llevas los 500 mil. Con la torta de banana. Me imagino que estás contenta. Contentísima. Feliz. Feliz. ¿Qué vas a hacer con los 500? Y voy a darle la mitad a mi hermana y la mitad para mí. Correcto. Baila, que no se acabe la noche más. Baila...